Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un nuevo tutorial, espero que os guste mucho. Va de un lila potente, así para estas noches que no vayamos de fiesta o algo. Es un color muy intenso, pero es que es muy fácil de hacer. Nada, dos o tres cositas y eso en un momento está hecho. Pues nada, espero que os guste mucho. Ya sabéis, suscribirse a mi canal, darle like a todos los vídeos, visitar muchos otros que tengo. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!